En la época del invierno en el reino animal los más fuertes sobreviven y es cuando las presas para los depredadores se vuelven más escasos. Estos depredadores buscan alimentarse desesperadamente, es cuando pierden el miedo a los humanos y buscan rebaños de ovejas. Habitualmente, estos depredadores no les queda más opción que alimentarse de perros, tal cual lo verás en el video. En este acto presenciarás el encuentro de cuatro lobos que atacan a cuatro perros pastores. No se sabe con exactitud de qué raza de perro podría tratarse, solo sé que son perros pastores. Gracias por ver el video. 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 Pero la naturaleza es así. En ocasiones puede ser dura y cruel, pero no podemos evitar estos actos en la naturaleza. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.